Gloria a Dios. Hoy, quiero que nos enfoquemos en una de las promesas más poderosas que encontramos en las Escrituras, un Salmo que ha llenado de consuelo y esperanza a generaciones. Es el Salmo 121, una declaración de fe, una proclamación de confianza en nuestro Dios, el Guardián Eterno de nuestras vidas. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, Creador del cielo y de la tierra. Salmo 121, 1, 2 NVI. ¡Qué imagen tan hermosa! Imagínate, querido amigo, en medio de los desafíos de la vida, en medio de las montañas más altas, en medio de esos momentos en los que no vemos salida. ¿Alguna vez te has sentido así? Tal vez estés enfrentando una montaña de problemas financieros, una montaña de dolor, o tal vez una montaña de incertidumbre. ¿A dónde miras en esos momentos? El salmista nos da una respuesta clara, mi ayuda proviene del Señor, Creador del cielo y de la tierra. Dios, el que creó cada estrella en el firmamento, el que esculpió cada valle y montaña, el que diseñó el universo con sus manos, Él es el que te ayuda. No estamos solos. No importa cuán grande sea el desafío que enfrentemos, la ayuda que necesitamos proviene del Todopoderoso. Y no hay montaña que Dios no pueda mover. No hay problema tan grande que Él no pueda resolver. Un guardián que nunca duerme. El Salmo continúa con una afirmación asombrosa. No permitirá que tu pie resbale, jamás duerme el que te cuida. Jamás duerme ni se adormece el protector de Israel. Salmo 121, 3-4 NVI Querido amigo, qué reconfortante es saber que nuestro Dios nunca duerme. En los momentos en los que nos sentimos solos, cuando creemos que nadie nos ve, cuando nuestras lágrimas caen en la oscuridad de la noche, Dios está despierto. Él está a nuestro lado, vigilando, cuidándonos. Nunca está distraído, nunca está cansado. Él no se adormece ni se duerme. Mientras dormimos, Él sigue trabajando, protegiéndonos, guiándonos. Es posible que, en este momento, te estés preguntando, ¿Dios realmente me está viendo? ¿Le importan mis problemas? La respuesta, es un rotundo sí. Él está contigo, incluso cuando no lo sientas. Él no sólo te está mirando desde lejos, sino que está activamente involucrado en tu vida. Cada paso que das está bajo su protección. El Señor a tu diestra. El salmista continúa diciendo. El Señor es quien te cuida, el Señor es tu sombra protectora, de día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. Salmo 121, 5-6 NVI. Quiero que te detengas un momento y pienses en esta imagen. Dios es nuestra sombra protectora. Si alguna vez has estado bajo el sol abrasador, entiendes lo que significa buscar sombra. Nos refugiamos bajo la sombra para protegernos, para descansar, para refrescarnos. Así es Dios en nuestras vidas. Nos cubre, nos protege del calor de los desafíos, del ardor de las dificultades. En los momentos de cansancio, de agotamiento emocional o físico, Dios nos ofrece refugio, un lugar de descanso donde podemos recuperar nuestras fuerzas. Y no solo nos protege del sol, sino también de la luna. Tal vez te preguntes, ¿cómo me puede hacer daño la luna? Esto habla de esos peligros invisibles, los temores que acechan en la oscuridad, las preocupaciones que surgen en la quietud de la noche. Dios nos protege de esas amenazas invisibles, de los peligros que no podemos ver, de las ansiedades que nos asaltan cuando el mundo se aquieta. Protección en todos los caminos. El Salmo nos recuerda también que El Señor te protegerá, de todo mal protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. Salmo 121, 7-8 NVI Aquí está la promesa definitiva, Dios te protegerá de todo mal. Esto no significa que no enfrentaremos desafíos, pero sí significa que no enfrentaremos esos desafíos solos. No importa si estamos en casa, en el camino, en el trabajo, en nuestros estudios, o en nuestros momentos más difíciles, Dios está allí, protegiéndonos. No hay lugar en el que su presencia no esté. Desde ahora y para siempre. Eso es algo en lo que podemos confiar, amigos. Dios no sólo está con nosotros hoy, sino que estará con nosotros mañana, pasado mañana, y por toda la eternidad. Él es el guardián eterno de nuestras almas. Una fe inquebrantable. Es fácil tener fe cuando todo va bien. Es fácil confiar en Dios cuando nuestras vidas están llenas de bendiciones y paz. Pero, ¿qué pasa cuando los vientos de la tormenta comienzan a soplar? ¿Qué sucede cuando la vida no va como planeamos? El Salmo 121 es una invitación a mantener nuestra fe inquebrantable, incluso cuando las montañas parecen imposibles de escalar. Dios no promete una vida sin problemas, pero sí promete estar con nosotros en medio de ellos. Él promete ser nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestra sombra protectora. Así que, la próxima vez que enfrentes una montaña, no te quedes mirando la inmensidad de tu problema. Levanta tus ojos. Mira hacia el Señor, el Creador del cielo y la tierra. Tu ayuda viene de Él. La paz en la presencia de Dios. El Salmo 121 nos invita a descansar en la paz de Dios. Saber que el Señor está con nosotros, que Él es nuestra sombra protectora, trae una profunda paz al corazón. No tenemos que luchar solos. No tenemos que cargar nuestras cargas solos. Dios nos acompaña, y en su presencia, encontramos descanso. Jesús dijo en Mateo 11 y 28, Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Hoy, el Señor te invita a encontrar ese descanso. No importa lo que estés atravesando, no importa cuán pesadas sean tus cargas, puedes entregárselas a Dios. Él está listo para aligerar tu carga, para darte descanso y paz. Querido amigo, mientras cerramos este momento de reflexión, quiero animarte a que te aferres a las promesas de Dios. Tal vez has estado buscando respuestas, tal vez has estado enfrentando desafíos que parecen no tener solución. Tal vez has estado mirando a las montañas y preguntándote, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Hoy, quiero recordarte, tu ayuda viene del Señor. El que creó los cielos y la tierra, el que nunca duerme ni se adormece, el que es tu sombra protectora, el que te cuida en cada paso de tu vida. Él está contigo ahora, y estará contigo siempre. Levanta tus ojos, querido amigo. La ayuda ya está en camino. Dios está contigo. Amén. Amén.